Que me muera por tu amor, si tienes corazón, enséñalo y regresa. Canta, canta, canta palomita, la gracia es que a mi alma llora. Canta, canta, canta que tu brilla, y canta que a esta dios que adora. Si tienes que me arranque el corazón, y coca junto a ti mis sentimientos, espera que termine mi canción, sabes que yo cumplo un juramento, acuérdate que siempre te adoré, no dejes que me pierda mi pobreza, y a todo lo que tuve se me fue, si tu también me vas, me llevo la tristeza. No dejes que me muera por tu amor, si tienes corazón, enséñalo y regresa. Canta, canta, canta palomita, la gracia es que a mi alma llora. Canta, canta, canta que tu brilla, y canta que hasta dios que adora. Canta, 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 canta Acuérdate que siempre te adoré, no dejes que me entiendas tu pobreza Que a todo lo que tuve se me juegue, si tu también te vas, me llevas a la libertad No dejes que me muera por tu amor, si tienes corazón, enséñame el regreso Canta, 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 canta dolunita, cantarte hasta mi alma a dorar Canta, 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 canta dolunita, cantarte hasta Dios te adorar ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Una mazurca, es una mazurca muy antigua recopilada aquí en el municipio de Agüimex. ¡Gracias! 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 Un aplauso para la agrupación Coro y Danza de Agüime Con su alcalde Oscar Hernández Bailando Cada año se hace su numerito ahí ¿Quién pudiera tener un alcalde así? ¿Quién pudiera tener un alcalde así?